¿Cómo podemos entre todos prevenir los incendios forestales? ¿Cuál es la labor que efectúa la CONAF fuera de estos eventos que son bastante cotidianos durante la temporada estival? De estas y otras materias son las que queremos hablar justamente con nuestra invitada Andrea Soto, directora regional de la Corporación Nacional Forestal CONAF. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Agenda Región. ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias a ustedes por la invitación, para eso estamos, para el servicio a la comunidad, para conocer, que nos conozcan lo que nosotros hacemos y podamos también discutir y analizar algunas dudas que tenga la comunidad. Sin duda que sí, comencemos por lo básico, por lo elemental, ¿qué es y cuál es la labor que cumple la Corporación Nacional Forestal CONAF tanto en todo el territorio nacional como particularmente en la región del Maule, cuya característica es destacada en materia agrícola y forestal, por cierto. Así es, es una región bastante agrícola, pero no menor en la segunda nivel nacional forestal, en términos de superficie forestal. Bueno, nosotros, nuestra gran misión es construir el desarrollo de los ecosistemas forestales, ¿verdad? de poder fiscalizar, de poder prevenir, de poder proteger, de poder resguardar, administrar y gestionar nuestras áreas silvestres protegidas. También ver todo lo que tiene que ver con el manejo y forestación, ya sea de plantaciones exóticas y también de bosque nativo. Eso, en términos generales, es lo que nosotros hacemos. Esa es nuestra misión, de velar porque también el ecosistema esté a acuerdo y a la medida de lo que estamos hoy día, y comprometer a la sociedad en eso. Bueno, de una u otra manera, estamos en una temporada muy en boga en lo que refiere a incendios forestales y la labor que encabeza CONAF es altamente destacable. En este sentido, ¿cómo esta organización contribuye de una u otra manera para prevenir estos lamentables hechos? Bueno, es rescatable también mencionar que nosotros tenemos un gran programa de protección de incendios forestales a través de un departamento, esto se da en todas las regiones a nivel nacional, pero es una labor y una acción que la desarrollamos durante todo el año. Eso es muy importante, primero que nada, mencionarlo, porque muchas veces se resalta solamente lo que hacemos, principalmente en términos de combate de incendios forestales, durante el periodo de máxima ocurrencia de ellos, que siempre va más o menos desde noviembre a abril de cada temporada. Nosotros tenemos un plan que se llama el plan Access4, que es un plan donde nos coordinamos con las diferentes organizaciones, instituciones a nivel público y privado, que tenemos para poder prevenir y también combatir los incendios forestales. A su vez existe también un plan ORI, que es en cada una de las provincias, y a través de los encargados comunales de emergencia, que también nos coordinamos las acciones, porque esta es una tarea de todos, que tenemos que trabajar mancomunadamente, conjuntamente, articuladamente, y en particular CONAF tiene un programa de prevención de incendios forestales, que como le mencionaba, se desarrolla durante todo el año, donde participan varios profesionales de diferentes áreas, y trabajamos también con prevencionistas motorizados. Es importante también destacar que dentro de la prevención nosotros tenemos todo el tema de difusión, de capacitación y una serie de acciones que hacemos de controles carreteros, pero también hay otro elemento que muchas veces se desconoce, pero sí se ataca, que es el tema del uso del fuego, hablo específicamente de las quemas controladas. Nosotros como corporación no estamos en contra del uso del fuego, sabemos que es muy importante para el sector agrícola y también para el sector forestal. Lo que sí nosotros pedimos es que nos sometamos al decreto que nos rige, que es el decreto 276, donde tenemos un calendario de quemas. En esta oportunidad, el calendario de enero al 28 de febrero, las quemas agrícolas están prohibidas. Las quemas forestales están prohibidas también de la misma fecha, pero hasta finales de marzo. Si a principio de temporada, estoy hablando de noviembre y diciembre, hay restricciones horarias. Y lo que se les pide es, de forma gratuita, se entrega un certificado, una solicitud de aviso de quema controlada, que se va a diferentes puntos de oficinas receptoras en la región, donde a los usuarios del fuego se les entrega y se registra. Esto es muy importante porque hoy en día está en línea también con Carabineros de Chile. Es un sistema que está online, que está en intranet, en cada una de las instituciones, donde ellos pueden hacer el seguimiento de dónde están las quemas con un aviso entregado por CONAF. Se les entregan todas las medidas de seguridad y hay un compromiso. Es un acto solemne el que cumple el usuario en este momento, porque muchas de estas quemas se pueden pasar a incendios forestales porque no están con las medidas de seguridad pertinentes. ¿Quiénes pueden fiscalizar el efectivo cumplimiento de estas limitaciones en las quemas controladas? Está Carabineros de Chile, que nosotros trabajamos articuladamente con ello, y la Corporación Nacional Forestal a través de sus motoristas, con el cumplimiento a cabalidad de lo que es el aviso de quema. Ahí se compromete el usuario con ciertos requisitos de cortafuegos, de tener cierta cantidad de agua, de tener cierta cantidad de personas que estén controlando la quema. Y hoy día, eso desde hace dos años, hubo una modificación en el decreto 276, donde Carabineros tiene la potestad hasta poder llevar detenidos a las personas. Hemos tenido un buen impacto en este tema porque la gente ha tomado conciencia, y eso, vuelvo a recalcar, es parte de la prevención también. Y eso lo hacemos durante todo el año. Nosotros capacitamos a Carabineros, que tienen una alta rotación también, y trabajamos muy coordinadamente con ello, pero también, y sobre todo, lo más pertinente, obviamente en el tiempo del colegio, de las escuelas, nosotros trabajamos capacitando a la gente, a los niños sobre todo, con nuestra mascota forestín, que están bienvenidas con ello, sensibilizando y socializando la importancia que tiene la responsabilidad y la actitud proactiva que tenga la comunidad en general, y partir por los niños. Hay que concientizar a las nuevas generaciones respecto de lo que significa el impacto de cometer un delito, o tal vez una grave equivocación, que se convierte en delito y que desencadena graves pérdidas para el propio crecimiento y desarrollo de la región del Maule, como lo vivenciamos el año pasado, con miles de hectáreas que fueron severamente dañadas, tanto en la zona precordillerana como en el secano costero, lo vivimos aquí muy cerca, en Pencaue, en Curepto, digo, también en Constitución. Sin embargo, una de las grandes inquietudes que existe es el origen de este tipo de siniestros. ¿Todos estos son provocados? ¿Existe intervención del hombre? ¿Por qué ocurren los incendios forestales? Un 99,9% de los incendios forestales, por no haber sido el 100%, en esta región son provocados por la acción del ser humano. ¿Es muy difícil que sea un hecho propio de la naturaleza? En esta región, por las condiciones, es muy difícil. En otros países se da, pero aquí es complicado. No se da, pero también hay que destacar que dentro, yo dije provocados por el hombre. Hay un cierto porcentaje más pequeño, y bastante pequeño, que son con intencionalidad. Muchas personas a veces piensan que cuando uno dice el 100% o el 99% son provocados por el hombre, estos todos con intencionalidad. No, todos no son de forma intencional, pero sí por una falta de conocimiento muchas veces y de actitud frente a la responsabilidad que tenemos en un uso del fuego. Y me refiero sobre todo a las conductas que nosotros vamos incentivando en los niños. Nos pasa mucho que en lugares rurales, a los niños les gusta jugar con fuego, les gusta ver el helicóptero que llega, pero desconocen el impacto y los recursos que nosotros tenemos que trasladar de todos los chilenos, porque esto es de todos los chilenos en un momento porque hay un incendio. ¿Qué pasa cuando hay 7 focos, 8 focos al mismo tiempo? Usted mencionaba el caso del año pasado, se quemaron 14.000 hectáreas, es la mitad, estábamos comenzando el año nuevo, los primeros días de enero, 14.000 hectáreas. El total de la temporada fueron 26.000. Un gran porcentaje fue ahí y juntamente ahí la gente empieza a tomar un poquito más de conciencia. Tratamos que eso no se les olvide durante el invierno, por eso reforzamos en la escuela con el incentivo, con los profesores, con los apoderados. Me gustaría también mencionar que justamente ayer hemos firmado un convenio, el primero en esta región y vamos a tratar de firmar bastantes más, con una escuela pública para un convenio de cooperación donde vamos a incorporar el tema de educación ambiental y de prevención de incendios forensales en la malla curricular. Eso para nosotros ha sido un gran mérito y un gran esfuerzo de ambas instituciones porque hay una convicción y creemos firmemente que está ahí donde nosotros tenemos más que capitalizar todos los esfuerzos. Nunca van a ser suficientes el tema de la prevención, siempre va a faltar mucho más. Así que eso es lo que podemos decirle respecto a cómo nos estamos preparando. Tenemos motoristas, tenemos una cantidad de insumos que trabajamos de operativo técnico, que trabajamos con ONEMI, trabajamos de la par con ONEMI, Carabineros, PDI, en combatirlos, pero también no se nos tiene que olvidar que después de eso tiene que estar siempre que no lleguemos al combatir el incendio. Y eso depende de todo. Hoy ya tenemos una campaña muy fuerte que dice alto el fuego de ti depende prevenirlo. De hecho, muchas veces pasa que los propios desechos de los visitantes de algún campamento, o alguien que está transitando en su vehículo por la carretera o algún camino interior, lanza la bolsa, generalmente tiene botellas, otros elementos, a veces la misma acción del sol con la botella provoca el efecto lupa y produce un incendio, registra un incendio. En este aspecto, ¿crees que la comunidad maulina en el último tiempo ha logrado generar una verdadera conciencia en torno a los peligros y las consecuencias que tiene un incendio forestal no tan solo para ellos mismos, porque puede ser un turista que vive en otra localidad, pero sí para el entorno más directo, para el desarrollo propio y el crecimiento de la región del Maule? Lo vivimos el año pasado, personas que tenían graneros, que tenían cosechas, que lo perdieron absolutamente todo y nada tenían que ver con el incendio forestal. ¿La gente está entendiendo lo que esto significa? Creemos que sí, que había un cambio. No es lo suficiente, pero creemos que esto es un proceso. Los cambios conductuales, los cambios actitudinales se enmarcan dentro de un proceso. La gente está comenzando a educarse al respecto, está tomando conciencia. Yo siempre les digo, y hago el ejemplo de hace 20 años atrás el cinturón de seguridad no era un tema, ¿verdad? Era, no nos gustaba, era por si los carabineros nos veían. Lo mismo les tratamos de transmitir a los usuarios del fuego respecto, por ejemplo, de usar y tener y dar aviso de quema. No saco nada con dar un aviso de quema, ir, pero yo no estoy cumpliendo con lo que me comprometí. No puedo andar transitando, saqué licencia y estoy andando trayendo, ¿verdad? Creemos que esto es un proceso. Por supuesto que después de lo que nos pasó el año pasado, que incluso la ciudad de Talca se vio totalmente llena de humo, que pudimos visibilizar eso y no estaba tan cerca el incendio, se ha sensibilizado más la comunidad. Pero muchas veces se nos olvida. Por eso yo digo que es un trabajo día a día, es un proceso, es un proceso como sociedad también de ir creciendo, de ir madurando. Pero sí lo que nos pone un poco más contentos, y sobre todo este año, que las cifras están más azules que rojas. Hemos bajado en un 31% lo que tiene que ver con la cantidad de incendios y el 98% en lo que tiene que ver con superficie afectada, quemada. Esperemos que eso siga en adelante, pero falta, siempre va a faltar fortalecer el tema de la prevención, que la gente entienda. Es un proceso que hemos empezado con mucha fuerza y creemos que sí, que la gente ha dado ciertos gestos, ciertas nociones. Esto mismo que les comentaba, el poder, después de mucho tiempo, se ha trabajado con el poder insertar el tema de la prevención y educación ambiental, que va también muy asociado, de poder incorporarlo en la malla curricular, eso no es menor. Así que, bueno, nuestra labor principal es en las áreas rurales. Los incendios forestales son forestales porque están en las áreas rurales. Pero también hemos trabajado acá con la comunidad ambiental. Andrea Soto, directora regional de la Corporación Nacional Forestal CONAF, que conversa con nosotros en este capítulo de Agenda Región a través de la pantalla de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Vamos a seguir abordando esta materia y otros aspectos, por cierto, de la gestión desarrollada por CONAF en nuestro territorio regional. Acompáñenos, una breve pausa y ya seguimos con más de Agenda de la Región.